45 jóvenes recorren estos días todas las islas del archipiélago, forman parte del proyecto Ruta 7, es una iniciativa para conocer nuestra tierra desde otra perspectiva. La expedición que ya ha pasado por Gran Canaria y Fuerteventura llega estos días a Lanzarote. Los ruteros deben cocinar su propia comida y dormir en albergues municipales. Todo esto a cambio de limpiar diferentes parajes de la isla. Intercambian así experiencias con personajes destacados de cada lugar que visitan. También desarrollan talleres de literatura, música y vídeo. Compartir estos días con 44 personas que son totalmente diferentes las unas a las otras es algo que nunca nos había pasado a ninguno. Los valores como la humildad, la cooperación, el compañerismo están saliendo reforzados. Nuestra experiencia alrededor de nosotros y también hacer el cambio que queremos ver en el mundo.